Siete grupos del crimen organizado con lazos con estructuras ilegales de Estados Unidos y Sudamérica han sido identificados como nuevos cárteles del narcotráfico por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de México. Todo sobre este tema, narcotráfico en México identifican siete nuevos cárteles del narcotráfico en México. México, capturan a uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, de donde provienen las armas que se usan en México. La SEIDO ha considerado cárteles por su peso en el tráfico de droga al Estado, los precursores químicos, los mazatlecos, Chapo y Sidro, la oficina, aeropuerto y gente nueva del sur, según el informe de la Subprocuraduría divulgado por el diario La Crónica. 1. Cártel del Estado, este grupo delictivo está cobrando fuerza en la zona central del país. A pesar de que el cártel del Estado nació dentro de la familia michoacana, su principal punto de operación es Valle de Bravo, en el Estado de México. Sus miembros se dedican al narcotráfico, los secuestros y el robo de viviendas. 2. Cártel de los precursores químicos, este cártel tiene alcance internacional y está especializado en el comercio de sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de la amapola, la coca y la heroína. Los productos químicos con que los que trafica este grupo provienen de Estados Unidos, Europa, América del Sur y Asia. 3. Cártel de los mazatlecos, los mazatlecos se formaron con la alianza entre Beltrán Leiva y los Zetas para ganar dominio en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit, bajo el poder criminal del cártel de Sinaloa. Los miembros de esta agrupación se consideran los narcotraficantes más despiadados por sus métodos de tortura y asesinato. 4. Cártel del Chapo Isidro, los narcos del Chapo Isidro son aliados de los Zetas y unos de los principales rivales del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. El grupo toma su nombre del alias de Fausto Isidro Meza Flores, su líder. Según el informe del Departamento de Tesoro Norteamericano, el cártel del Chapo Isidro es responsable del suministro de grandes cantidades de metanfetamina, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. 5. Cártel de la Oficina, las autoridades mexicanas asociaban al cártel de la Oficina con el secuestro del miembro del Partido Acción Nacional Diego Fernández de Ceballos en mayo de 2010. De acuerdo con el informe del aseido, el grupo es una escisión de los cárteles de Beltrán Leiva, los Zetas y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, la Oficina también opera en los estados de Baja California, México, Querétaro, Aguas Calientes, Jalisco, Zacatecas y Coahuila. 6. Cártel Gente Nueva del Sur, la influencia de Gente Nueva alcanza los estados de Tabasco, Yucatán y Campeche. La ciudad del Carmen en el estado de Campeche está identificada como uno de sus centros de actuación más importantes. Además del narcotráfico, el grupo es conocido por los secuestros, asalto de viviendas y robo y venta de hidrocarburos como gasolina y diésel. 7. Cártel del Aeropuerto, la Subprocuraduría Mexicana ha incorporado a este grupo delictivo al mapa de cárteles por su enorme influencia en el mercado aéreo del país. Se precisa que la actividad principal del cártel está ligada al uso de aviones privados y pistas de aterrizaje clandestinas. La Haberna del Sur, la Subprocuraduría Mexicana. La Haberna del Sur, la Subprocuraduría Mexicana. 11. 12. 12. 13. 14. 16.